Para declarar inconstitucional, yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba. Para garantizar los cuatro votos, no sé si hablo con cinco, uno por uno. No saben lo que me costó, lo que me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco, pues con dos no pude. No, pues ya se los dejo de tarea a ustedes, ya quieren todas. O sea, no pude, o sea, no me dijeron que no ahí, sí, cómo no, así, de manera muy hipócrita. Pero eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Entonces, cuando se dieron cuenta ya querían que entrara en vigor en un año, querían negociación. Bueno, todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Hicera, oye, ¿cómo vas a estar tú en contra si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional si tú sales ganando? Fíjense. Rosa Hicera le contestó, no, si es que no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad. ¿Por qué estás tú preocupada si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Eso después. Y luego, no, vamos a buscar la forma para que el cambio se dé dentro de un año o dos años hasta que termine el gobierno. No, no, no queremos componendas, no queremos ese tipo de acuerdos. Entonces, ¿por qué? Pregunto esto, porque lo más importante son los principios, son los ideales, la lealtad al pueblo. Eso es lo más importante. No hay que escandalizarse, pero hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos si no se tienen ideales. La única forma de que alguien se mantenga con honestidad, que haga de su vida una línea recta, es el que se alimente de ideales, de principios. Y aún así, siempre va a estar la tentación. No.